Hola Maya amigos, ¿cómo están? Voy a intentar hacer una muñeca de plastilina. Primero haré el pelo mío de color negro. Esto va a tardar un poquito. Esto es el pelo, un poco raro. Aquí haré la piel, es de color naranja un poco bajo. Vamos a pegarlo en sí, voy a pegarlo encima de esto. Ahoritaré los ojos, pero primero tendré que hacer la garganta. Esto es muy fácil, yo sé dibujar cosas de garganta. Ya tengo una. Solo pondré un poquito porque si es mucho, se debería ir con un monstruo, con una cabeza de mujer. Qué raro, ¿verdad? Voy a hacer los brazos, los hombros, como estos bebés. Y luego pondré, luego pondré los brazos y los enrollaré como un gusonito. Los aplastos. Los aplastos. Esto va a tardar un poquito. Listo, aquí están los brazos de la mujer. Y las piernas, no sé cómo la una de Crackers, también serán de color, este, no sé, naranja bajajo o algo así. Y este, pondré la camisa de color azul. Me gusta el azul. Me gusta ver a ver si ven que agata es azul y azafero, aguamarina. No vio el episodio, pero, pero es muy genial ella, aunque sea malvada. Voy a poner esto. Voy a ponerlos. Así para que se vean que tienes una camiseta como la mía de guardián. ¿Quieren ver lo que estoy viendo? Bueno, voy a... Voy a hacer la camisa, porque es como de boda. Voy a hacer la camisa, estoy besándome. Esta parte la haré de abajo para que se vean que ya tienen sus caderas. ¿Qué me aman? ¿Dura, fátil? ¿Mi madre es mi llama? ¿Qué me aman? Si no te han dicho que la cual ya es patada. Pondré los ojos de color gris. Ahorita les enseño. Les enseño, les enseñaré el resto. Un poquito. Aquí está su pelo. Aquí lo de negro está su pelo y lo de naranja está en su piel. Y lo de azul es su camisa. Y ya está. Y primero haré los pantalones. Vamos, ahora me toca hacer los dos claras. Ahora me toca hacer los dos claras. Aquí no he está. Aquí está. Aquí está. Bien, vamos. Bien. Voy a hacer los brazos, un poco gordo. No, un poco flaca. Ahora voy a hacer los brazos. Ahora voy a hacer los brazos. Y también haré los pantalones de color verde. No, usaré mi falda, ¿verdad? Y aquí pongo las piernas. No, un mensaje. Y aquí pongo las piernas. Encontré mi plastilina rosa y haré sus zapatos rosas. Y aquí pongo las piernas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡Les enseño! ¡Aquí les enseñaré mi! ¡Aquí les enseñaré mi creación! ¡No ver nada! ¡No ver nada! ¡No ver nada! ¡No ver nada! Lo siento Bueno, este video Nosotros estuvo Y este Adiós María amigos Adiós